Hola, ¿qué tal? Traje para compartir El Cóndor y las Estrellas, un cuento del Perú en una versión de Ramón Girona con ilustraciones de Lluís Ferré. El Cóndor y las Estrellas El Cóndor, que es el señor de los Andes, despliega sus alas inmensas y vuela. Desde el cielo, el Cóndor contempla a los hombres y a los animales que viven en los valles. Según cuentan los Quechua, ya hacía tiempo que el Cóndor se había fijado en uno de los hombres más ricos de aquellos valles. El hombre tenía una casa grande, campos de maíz y patatas, y rebaños de corderos y llamas, y un buen puñado de gente que trabajaba para él. No obstante, el hombre vivía solo. Una noche estrellada, uno de sus trabajadores lo despertó porque había sorprendido a una niña robando patatas en uno de sus campos. La niña tenía hambre, pero el hombre no acostumbraba a dar nunca nada a nadie. Y en esta ocasión, también se mostró inflexible. Si tienes hambre, trabaja, le dijo. Y que trabajen también tus padres. La niña empezó a llorar y en el cielo las estrellas brillaron un poco menos. Los Quechua afirman que a partir de aquel día, las patatas y el maíz continuaron desapareciendo de los campos de aquel hombre. Y aunque intentaron encontrar a los culpables, no lo consiguieron. Los vigilantes que el hombre situaba en los campos siempre se dormían y no podían ver quién era el ladrón. Finalmente, el hombre decidió vigilar los campos él mismo. Y por la noche, el hombre descubrió a cuatro chicas entre el maíz. Pero al intentar atraparlas, tres se le escaparon hacia el cielo. Solo pudo detener a la cuarta. Los Quechua dicen que esas chicas eran cuatro estrellas caídas del cielo. La muchacha que el hombre había atrapado llevaba una túnica plateada y tenía los cabellos dorados y la mirada cálida. El hombre pensó de inmediato que esa chica de belleza excepcional tenía que ser suya. Y durante un tiempo la retuvo en su casa, escondida de la vista de todos. Un mediodía, un fuerte viento que llegaba de las montañas reventó una ventana. Un rayo de sol penetró en la habitación y se fundió con la chica, que volvió al país de las estrellas. Por la tarde, cuando el hombre se quejaba de su mala suerte, notó que una gran sombra oscurecía el cielo. Alzó los ojos y vio que era el cóndor. Si quieres, dijo el cóndor, esta noche te llevaré más allá de la montaña más alta, al fondo del cielo, allí donde viven las estrellas. Pero a cambio me tienes que dar dos corderos, uno para el viaje de ida y otro para el de vuelta. El hombre aceptó y el cóndor, poderoso, dejó atrás las montañas, atravesó las nubes y lo llevó hasta la región donde las estrellas nacen y mueren. Y lo primero que vio el hombre fue a la muchacha que parecía esperarlo. No obstante, de vuelta a la tierra, el hombre quelló recordar que los cabellos de la chica no brillaban como antes. Y se lo dijo al cóndor. Esto es así porque quizá no es esta la chica que buscas, respondió el cóndor. Mira el cielo. Y al mirar el cielo, el hombre lo vio lleno de estrellas. Nunca había visto tantas. Si quieres, continuó el cóndor, esta noche te llevaré otra vez allí. Pero a cambio me tienes que dar dos llamas, una para el viaje de ida y otra para el viaje de vuelta. Y el hombre viajó por segunda vez al país de las estrellas. Los quechua dicen que allí arriba el hombre quería ver a la muchacha en todas las estrellas. Pero que cuando volvía a casa descubría que se había equivocado. El hombre recordaba unos ojos más claros, o una sonrisa más dulce, o unas manos más finas. Fue así que viaje tras viaje el hombre lo fue entregando todo al cóndor. Los animales y las cosechas y también la casa en que vivía. Pasaron tres años y el hombre se quedó sin nada que ofrecer al cóndor. Una noche fue hacia un campo y robó unas cuantas patatas. Al ver ese puñado de patatas el cóndor dijo Con esto no tengo ni para llegar a la cima de la montaña más pequeña. Sería mejor que las aprovecharas tú. Hace tiempo que apenas comes. Con este puñado tendremos que hacer un viaje mucho más corto, añadió el cóndor. El cóndor voló por encima de los campos y al poco rato se paró delante de una casa. ¡Llama! ordenó. El hombre lo hizo y al abrirse la puerta vio a una chica. La chica sin extrañarse lo saludó. Hace días que te veíamos merodear por estos valles. Debes tener hambre, entra. Los quechua dicen que aquella muchacha era la niña que unos años antes el hombre había echado de sus campos. Los quechua dicen también que los dos se reconocieron enseguida y que el hombre, mientras comía lo que ella le había ofrecido, experimentó un sentimiento nuevo. Por primera vez en su vida no se sintió solo. Esa noche, cuatro estrellas bajaron del cielo y se acercaron a la casa, mientras el cóndor, incansable, continuaba velando. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós, hasta la próxima. ¡Gracias!